It's a nice smile for the new wine, believe that I'm fine because he's mine Oh, todo es posible al que cree Llego rumpeme, de mil kilos, pero mil kilos, digo, 700 kilos, eso de verdad papa, tú no sabes que yo me fui de casa, papay, y mientras estoy castando, yo me encuentro y viene un venado, yo, pa, le doy al venado, le doy al venado Y cuando tú haces un hoyo para enterarlo porque no lo quieres ir, aparecen dos venaditos más, entonces yo vengo, pa, pa, y mato los dos venaditos Y en eso cuando yo estoy haciendo el hoyo más hondo, aparece el vigía, digo, esto es un problema para mí, pa, y también le doy al vigía Y estoy haciendo el hoyo más ancho, más ancho, mano, cuando lo voy a enterar, aparece una pareja enorme Hago así, pan, pan, y mato, y cuando ya estoy acabando ya, que lo voy a tapar, aparece un autobús lleno de gente, men ¿Y lo mataste? No, si tú no le bajas esos 300 kilos, lo mato